Y hablando de gente especial que tenemos esta noche, yo quiero darle la bienvenida a alguien que queremos muchísimo, y él es nuestro querido Rafael Amaya, señores. Hola, amigas, ¿cómo están? Anfitrión de la noche, mi querido Rafael, qué gusto. Exactamente, estoy muy emocionado, muy con adrenalina a topo, y muy agradecido con Jack y con Cristian por llevarme de la mano, de verdad. Ellos ya habían trabajado juntos, pero yo no. Ya había conducido varios, este, los nuevos, los especiales, me he previsto un mundo, pero no los América Latina. Te lo dije hace unos minutos, estoy tan contento de verte, de abrazarte aquí otra vez en Telemundo, de verte en vivo en un evento que queremos tanto, Rafa Amaya, y sobre todo, la octava temporada. Estamos calentando motores. El señor de los cielos is back. Exacto. Más de una manera. Hoy te vi, hoy te vi de sombrero, y dije, oye, no le quedaría mal un personaje como de Sicario, como Telemundo, mano derecha, de Aurelio Casillas. Telemundo me ha estado tirando dinero encima para que yo haga una participación, pero lo estoy pensando todavía. Yo llamé y me dijeron que ya estabas ocupado, y que tenía que ver si alcanzaba la nómina, porque, porque cuesta muy cariño. Oiga, no le sigas dando alas, mi querido Rafa, de verdad que yo te quiero agradecer muchísimo que hayas estado con nosotros, y que nos vas a dedicar esta noche con tu presencia en estos premios. Vamos a hacerle justicia a los Latin America Music Awards, y bueno, vienen muchas sorpresas. Estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias. Hermano, mucha M, como dicen por ahí en la industria. Mucha M. Te queremos mucho, mi Rafa. Exacto. Lo veremos en menos de una hora en el escenario principal. Y en el Señor de los Cielos, personaje, y la siguiente Mónica Robles. Ah, caray, bueno, mejor. En la hora de que voy a ver, si me prometo problemas, amigo. Chicas, continuamos. Seguimos contigo, Ronda. Hasta luego.